¿Te imaginas toda esta rotación? Romina Laurito La italiana que terminó octava Esta mañana después de dos aparatos Esta es la que más posibilidades junto a Cantalupi tiene de permanecer mañana en la final Siempre y cuando no falle, claro, de momento las que están más fallonas son las francesas ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien De la italiana Ha solventado la cinta Sin dificultades Con ella se ha terminado esta rotación Ha tenido un pequeñón al choco la mano Cuando iba a agarrar la varilla Pero fíjense qué manera tan tonta de complicarse ahí Y la casualidad que la cinta se ha metido por el medio entre su mano Y acabará su nota Habrá un descansito de diez minutos para los jueces Hasta el momento la nota más alta Todas las tres notas que ha conseguido hasta ahora Almudrancid ha sido por encima del quince Dos de ejecución Dos de setecientos setenta y cinco Y al final se va a la novena posición en una clasificación que sigue encabezando Y al final se va a la novena posición en una clasificación que sigue encabezando Y al final se va a la novena posición en una clasificación que sigue encabezando